Con una herida en su cabeza resultó Manuel Agustín Miranda Avilés de 35 años al ser agredido por cuatro sujetos desconocidos. Testigos aducen que los agresores son estudiantes del colegio Pedro Joaquín Chamorro y pertenecen a una pandilla. Uno chocó del colegio de ahí, lo agarró y lo avergué, lo tiró a una perra, te lo estaban tirando machetas a mi pobre hermano. Manuel Agustín, Miranda Avilés. El motivo de la agresión supuestamente fue porque Miranda defendió a una niña a la que los delincuentes le querían robar. Cuatro chavalos del palacio, los que lo fregaron a él son unos pandilleros del palacio. Y son de la Pedro. Y estudian en la Pedro Joaquín, en el colegio Pedro Joaquín Chamorro, estudiantes los chavalos, pero son pandilleros. Ese fue atendido por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y trasladado al hospital Emil Fonseca por miembros de Cruz Roja Nicaragüense. Una herida abierta a nivel del occipital, de la cabeza, perdón, una herida contusa provocada por una piedra, indican los ciudadanos de qué lugar. La ambulancia de la Cruz Roja lo va a ayudar a lo que hay en el hospital Emil Fonseca para que sea valorado por los médicos de turno. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Daniela Obando.